Hola y bienvenidos a este vídeo. 15 de enero, esta es la información. La comisión disciplinaria informó que el jugador de FC Juárez, Gabriel Hachem, fue suspendido por un año por golpear a un árbitro durante un partido amistoso ante la Universidad Autónoma de Chihuahua previo al clausura 2020. Además, el jugador se hizo acreedor de una multa económica por infringir el reglamento de sanciones. Se sanciona al jugador Gabriel Alejandro Hachem, integrante del FC Juárez de la Liga MX, con un año de suspensión de toda competencia deportiva oficial avalada por la Federación Mexicana de Fútbol, así como una multa económica, esto por infringir el artículo 7 inciso y del reglamento de sanciones de la FMF, se lee en el comunicado. El incidente se dio durante un amistoso, donde el argentino le dio una cachetada al árbitro durante un conato de bronca que tuvo Hachem con un jugador de la universidad, a quien le habría dado una patada y este último simularía una falta. Tras su molestia, el jugador de los bravos de Juárez continuó dando golpes y agrediendo al silbante. Luego de este incidente la comisión disciplinaria abrió una investigación, que terminó con el castigo antes mencionado.